¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ayer fue? No, anteayer, anteayer Fijaos que chula esta figura, eh Fijaos que figura más bonita Sí que es cierto que en cámara no se aprecia Su genialidad, pero es preciosa Esta figurita, es preciosa Bueno chicos, ahora sí que sí Vamos a ir al grano, vamos a abrir Este paquete, vamos a ver que contiene Dentro, tengo aquí el cúter Eh, ya sabéis chicos, si vais a usar Este tipo de herramientas Mejor que tengáis a un adulto A vuestro lado, ¿vale? Hay que tener mucho Cuidado con esto, vale, estoy procediendo A abrir la caja Perfecto La estoy intentando abrir así, de esta manera ¿Vale? Que se vea Todo en pantalla, como hago Los cortes, vale Perfecto, vamos a ver, vamos a abrirlo Estoy muy nervioso He de decir, vale Por aquí todavía tengo que abrir esta zona Con mucho Cuidado y mucho amor ¿De acuerdo? Que lo que hay dentro Es increíble Es increíble Vale, perfecto, tenemos aquí esto Ok, guay He abierto la caja Vale, vamos a ver, vamos a ver si puedo sacar Lo que hay en su interior Madre mía, ya estoy viendo cositas, eh, ya estoy viendo aquí cositas Uh, no sé yo, eh Madre mía Aquí ya viene, ya viene, ya viene, chicos Wow Se viene Se viene, se viene Se viene esto, eh Wow Fijaos lo que está saliendo, eh Estoy tapando toda mi cara, pero Está mereciendo mucho la pena Fijaos, eh Eh, ante la duda Sí, es original Por eso os digo Que esta es de las compras más épicas Que he hecho en mi vida Vamos a abrirlo ya De acuerdo Es original 100% De acuerdo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Y lo vamos a destaponar Es que Oh, ya lo estoy notando Chicos Ya viene, ya viene Ya viene al mundo Del retro Oh, Dios mío Ya sale Oh, viene con protector Que maravilla Gracias a Dios Viene con un protector y todo Lo vamos a ver en pantalla Por primera vez Ahí va saliendo el Pokémon amarillo Chicos Menudo unboxing, eh Oh, vale Vale, está saliendo Oh 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 ¿Qué os parece esto? Esto es original, vale Original 100% Eh, tengo el Pokémon amarillo en mis manos Original Eh, esto es gracias a la chamba O sea, está claro que esto es gracias a la chambita Wow, chicos Es pal España, vale O sea, esto es pal España Como podéis ver, ahí está Su versión española Está completo, vale Ahora lo abriré Madre mía, madre mía Chicos Vamos a abrirlo Vamos a indagar por aquí Vamos a abrir esto Perfecto Vamos a ver ¿Qué pasa? No tiene el insert Eso es lo malo Que no viene el insert Lo que es Oh Uh Vale, ahora sí que sí Lo hemos sacado fuera del protector Pokémon amarillo Original O sea, ya se ve en el tacto, ¿no? Que la caja es original Eh, la caja está inmaculada O sea, está Mira, metiéndola a la mano y todo Está muy bien ¿De acuerdo? Está muy, muy súper guay Esto ha sido gracias a la chambita Vale Vamos a ver Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo, eh Estoy abriendo esto Ojo, aquí viene el cartuchito En un papelito de burbuja ¿De acuerdo? Que es original también El cartucho Fantástico Vale, vamos a verificar Que viene correcto Y efectivamente En mis manos No se aprecia mucho Esta cámara no enfoca Pero en mis manos Tengo ahora mismo Un Pokémon amarillo original ¿De acuerdo? Eh, precioso Pokémon amarillo original Vale Fantástico Vamos a envolverlo de nuevo Y también viene Chicos El manual original De instrucciones ¿Vale? No está pintado Yo creo A ver También viene Oh, viene a color Viene a color el manual Oh, Dios mío Que chulo, eh Mira, mira Que manual más chulo, eh Mira, mira, mira Mira, que bonito Buah Mira, aquí todos los Pokémon Pokémones raros Evoluciones Una pasada Un montón Un montón de Ah, mira Esto Lista de Pokémon Ah, mira Que cositas para poner Bueno, bueno Eh, fantástico Eh, una pasada Esto, eh El manual muy bonito Parece un cuadernito La verdad es que Es muy, muy chulo El cuaderno este Me gusta un montón Eh, esto es De los mejores días De mi vida Ahora mismo Estoy flipando O sea Wow Nunca había tenido Un Pokémon amarillo Original Con su caja En mis manos Chicos O sea, sin exagerar O sea, no estoy exagerando Nunca he tenido esto Lo que sí que he tenido Es el cartucho original ¿Vale? Eso sí El cartucho original De Pokémon amarillo Estoy volviendo a meter Todo dentro de su caja Que vuelva a suocar Espérate Que esto hay que hacerlo bien Espera Lo voy a quitar mejor Del papel de burbuja Tengo que meterle un insert O algo O el cartucho A lo mejor le dejo fuera O lo que sea Para que no vaya por ahí Danzando Me gusta porque la caja Ya te digo Es increíble la caja O sea Ha merecido la pena Chambear por esto chicos Ha merecido mucho la pena Estoy alucinando Me encanta esta compra Me encanta ¿Qué más decir chicos? Pues Pokémon amarillo Ha venido a mis manos Por fin Buah También he comprado Otra cosa de Nintendo 64 Que ya os la enseñaré En mi vídeo De mi colección De la Nintendo 64 Que si queréis Puedo hacerla Ya sé que hice un vídeo Hace mucho tiempo Mostrando mi colección De la Nintendo 64 Pero eso fue Hace muchísimo tiempo Evidentemente La colección Ha aumentado O sea Tengo más juegos De Nintendo 64 Desde entonces Así que nada Quería enseñaros esta compra Chicos Yo creo que esto Merecía un vídeo Al respecto Esta pedazo de super compra Un Pokémon amarillo Original de Game Boy La verdad es que me ha hecho Muchísima ilusión Vamos a guardarlo En su funda Para que no le pase Nada A la nueva joyita De la casa Para que esté también En un estado Perfectísimo De acuerdo Vale Hay que quitarle eso Vale Ningún problema Vale Lo estoy poniendo En su plástico Vale Ahora que le quitaré Eso Vale chicos Ahí estamos Pokémon amarillo Original En su plastiquito Épico No sé Es una sensación Mola un montón Esa sensación Ahora mismo No sé chicos Me ha gustado mucho Hacer este vídeo Sobre todo Dejar grabado este recuerdo Más bien para mí La verdad Así que bueno Esto es todo De mi parte por hoy Chicos No es nada Relacionado con Smart Remix De momento No hay noticias De Smart Remix Pero oye Quería grabaros Este pequeño unboxing Porque yo creo Que ha merecido muchísimo La pena Y creo que este juego Lo merece Después de tanto tiempo Estoy muy contento Con la compra La verdad Es que estoy Super contento Así que nada Vamos a darle caña A este Pokémon Este verano Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Tanto como a mí Ha sido super especial Este juego Se merece un super like Como debe de ser Así que bueno chicos Ya me voy despidiendo Si os ha gustado Ya sabéis Darle un fuerte like Suscríbete Activa la campanita Porque así me ayudarías Muchísimo A que esta comunidad Siga creciendo Esta comunidad Tan maravillosa Muchachos Y nada más por hoy chicos El rincón del reto Se despide amigos Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos muy pronto Hasta la próxima chicos Oh yeah ¡Gracias!